solamente los del partido abajo tener los goles para ver en el que el Hamburgo le ganó por 2 a 0 al Verden Bremen en el HSN Nordbank Arena de Alemania con dos goles prácticamente extraños, sumamente extraños uno de lateral, el otro del arquero en contra, increíble el Hamburgo fue con Domni Westermann, Dijow, Ostolek Dickenmeier, Berami Van der Bar, que fue reemplazado por Aslan, Holtby que fue reemplazado por Ruth Menz autor de uno de los goles el gol insólito Müller, reemplazado por Goss Olivera, La Soga, Rafael Wolf el arquero del Bremen, que se hizo el gol Galvez, Moulinotti García, Selassie reemplazado por Elia Kroos, Fritz, que fue expulsado por Doble Amarilla Junuzovic, Bartels Peters, reemplazado por Selke Hanrovic, que fue reemplazado por McEady el Hamburgo fue más más posición de pelota y una buena actuación del arquero Drovni pero una bastante actuación bastante floja del arquero Wolf permitió al equipo local, al Salse con la victoria porque de un lateral increíble el jugador Ruth Benz, el arquero se durmió la defensa miró y le metieron el gol ya cuando el partido se terminaba y una jugada muy extraña que pega en el palo y el arquero en vez de sacarla la mete con la mano izquierda una tarde para olvidar para el arquero del equipo verde Bremen que está último en la tabla ¿no? si le puede ver este partido y ver cómo juega no creo que haya dudas de cómo está jugando este equipo y lo distraído que está ¿no? problemas internos evidentemente porque está muy distraído a la derecha arriba se suscriben al canal abajo tienen los goles gracias por estar ahí nos vemos en la próxima chau